La sección 35 del Sindicato de Salud y un ultimátum al gobierno del Estado para que estable una mesa de diálogo o pararán labores en todos los centros de salud de Oaxaca. Dos de los 19 procesos electorales que se realizaron este domingo mediante los sistemas normativos internos fueron suspendidos ante la falta de condiciones para desarrollarse, informó el IEPCO. El Comité Estatal del PAN plantea impedir la participación en el próximo proceso electoral interno de los diputados locales que desconocieron a Natividad Díaz. Los adeudos moratorios por parte de los locatarios del mercado de la central de abasto ascienden a 20 millones de pesos, aseguró el administrador de este espacio.